¡Eh, eh, 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 eh! ¡No hay unidad! ¡La malachieva! ¡Esta! ¡Eh, eh, 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 eh! Si levantas el vaso donde debes sin pensar Podrás ver en el fondo recuerdos de tu niñez Tu primer día de clases, tu primer beso también Tu primera borrachera y peleas de tu niñez El olor a tabaco y a cerveza notarás Invernado en tu camisa y cuenta ya te darás Que en los tiempos solo recuerdos ahora serán ¿Por qué no regresarnos y volvernos a vivir? De acuerdo solo, que nunca hemos olvidado De personas que nos quieren y que tienen la razón Levanta ya el vaso donde bebes Cierra los ojos, regresar en tu cuento de volverlo a vivir Ya te las has guardado Teinante bien muchacho y pagate ese camisón Recuerda la apariencia que das, eso es lo mejor Estudia la tarea y meterte a bañar Muchacho descarriado, alejas a un papá Con esos tenitos, dos y esas reñas sin peinar Jamás tendrás trabajo y nunca nadie te querrá Recuerdos solo, que no regresar en tu cuento de volverlo a vivir Luz, dale, 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 ¡Gracias!